Muchas marcas de guitarra han intentado construir una navaja suiza de sonidos en un solo instrumento y solamente PRS lo logró. Esta es la Hollow Body 2, una guitarra con la que puedes tocar un set acústico, un set eléctrico o bien ambos mezclados simultáneamente. ¿Cómo es esto posible? Bueno, empecemos por unos afinadores Face 3, un neck con perfil Pattern, un diapasón de rosewood con brazo de caoba, un cuerpo totalmente hueco con tapa de maple y back de maple también y los lados están construidos de caoba. Sus pastillas 5815LT son una perfecta herramienta para combinar con una pastilla tipo piezo que se encuentra abajo de este puente tipo stop. Vamos a escuchar un poquito de lo que puede ser esta maravillosa Hollow Body 2. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!